Para el Zoom de las 19 vamos a mantener una charla con un periodista y catedrático de Colombia, Omar Rincón, profesor asociado a la Universidad de Los Andes de Bogotá. Me gustaría que ustedes escuchen atentamente las reflexiones de este interesante periodista. Lo primero que quería preguntarle a Omar, que les cuento, tiene jóvenes 60 años. Él hizo en algún momento una referencia a los medios y decía que sin medios no hay lobby. Los medios son la clave para que las empresas incidan en la toma de decisión política de gobiernos, legisladores, jueces y que ellos invocan la libertad de expresión y lo que realmente hacen es defender la libertad de empresa. Me gustaría que empezáramos por ahí, Omar, si te parece. Y primero que nada agradecerte tu presencia hoy con nosotros de manera virtual en el Zoom de las 19. Gracias, un saludo para vos, Sergio, para Vero y para todos los que nos estén oyendo. Una alegría estar porque de alguna forma yo soy como, por decirlo de alguna forma, fan de lo argentino. En general me encanta ese país. Me parece fascinante los dilemas en que se meten y cómo han logrado rearmar los universos con una emocionalidad maravillosa. En este momento Argentina luce como otra vez la alternativa en América Latina, que es rarísimo. O sea, hace cuatro años era el desastre y la autopiba por otro lado. Ahora las calles de Chile y Argentina siguen siendo como los momentos donde tenemos que mirar en esta desazón que nos habitan. Bueno, respecto a lo que tú dices, Sergio, hay una cosa que es clarísima. Uno de los grandes hallazgos, que hay que decirlo así, con independiente ideología, tal vez de la lucha de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula, de Evo, de Correa, de Chávez, fue desmontar el discurso de que los medios de comunicación ejercían la libertad de expresión y establecían una realidad neutral, objetiva y transparente. Eso creo que lo ganaron bastante. Y sobre esa marcha también, hoy en día hay que decirlo, sujetos como Bukele de El Salvador, que no son muy amigos de la democracia, o Trump en Estados Unidos, o Bolsonaro, también están de acuerdo. O sea, hoy hay un acuerdo de derecha, izquierda y centro, que los medios de comunicación no son neutrales, no son transparentes, no son objetivos y no son medios que defiendan o expresen la libertad de expresión en su sentido expandido grande de pluralidad y diversidad. Pues a raíz de eso, quedó en evidencia otra cosa que Argentina también fue pionero, hizo pionero para mal, y era que los medios de comunicación dejaron de ser intermediadores sociales para convertirse en actores políticos. La posición a Cristina Fernández de Kirchner, o ahora Fernández, el actual presidente, es clarín, no es un partido político ni es un movimiento social. La posición a Dilma en Brasil era la joya de Sao Paulo y Globo. Y ahora ellos llevaron a Bolsonaro al poder, y ahora son la oposición de Bolsonaro. A ver, ustedes tumbaron una presidenta legítima, eligen a un sujeto detestable y funcionan para eso. En Estados Unidos, CNN y el New York Times son la oposición a Trump, mientras que el Fox News es parte del operativo. Entonces me parece que lo primero que hay que indicar es que ya hay que entender que los medios de comunicación no son ni sujetos, ni agencia política neutral o ciudadana. Están militando, son periodismo militante en un tipo de sociedad. Así como podríamos decir que de pronto militamos por una sociedad popular, ellos militan por una sociedad sin Estado, sin impuestos, sin sociedad civil, sin ciudadanía. Y es una apuesta. Me parece que eso ha sido muy bueno porque creo que la ley de medios anterior, en la discusión de que ustedes estuvieron en Argentina, logró eso que se volvió transparente para todo argentino. Eso está pasando ahora en América Latina. Las marchas pasan en Chile, ¿dónde van a protestar? Contra Mercurio, la tercera, la televisión nacional de Chile. Cuando se marcha en México, contra Televisa, contra la reforma, o sea, contra los medios hay un sentimiento globalizado, mundializado, de que ellos están en una agenda política propia de él. Dicho eso, entonces ellos aspiran a una sociedad sin impuestos, sin Estado neoliberal, al palo, porque lo que ellos militan es en los negocios de sus dueños. O sea, ni siquiera militan en la derecha o la izquierda. Ni siquiera militan en su negocio. Entonces Clarín milita en cómo, aunque el medio de pérdidas, apostamos para que cablevisión y toda la telefonía celular y todo esto me dé buen negocio. O sea, en Colombia los dueños de medios son banqueros, petroleros, constructores, pues militan en que esos negocios funcionen directamente en eso. Entonces, ya los medios no importan como lugares informativos, sino como lugares para incidir en la toma de decisiones políticas. Y desafortunadamente, los políticos y los gobernantes se dejan chantajear de los medios de comunicación en la toma de decisiones. Ahora, una pregunta, Omar. Está bien, a mí me parece piola esto que dices de los medios y todo, pero ¿no te parece tan bien que por ahí cuando se habla de medios y es como que no se corporizara en nada, se le diera como una entidad de personas a los medios y mucho tiene que ver a veces los periodistas? Yo me acuerdo esa frase que decía Juan Rulfo de que perro no comía perro cuando los periodistas no querían hablar de los periodistas, justamente para no opinar de un compañero, de un colega. Pero digo esto, y sin temor en mi caso a decirlo, que muchas veces los periodistas cumplen la función de un francotirador y como acá en la Argentina se dice a veces son más papistas que el papa, trabajan para un medio y son peor que los dueños de los medios encargándose o enseñándose con una figura sin importar. Yo digo esto, no tienen ideología, porque en todo caso tienen cuestiones de negocio, de por medio. Sí, el problema es que yo ahí diría que habría tres matices. Uno, el primero, que también funde el montaje, que fue súper interesante, que los periodistas vivimos del ego. O sea, dicho en inglés o en portugués, periodismo se dice jornalismo en inglés o jornalista en portugués. Y hay un amigo argentino, Marcelo Franco, que me decía que periodismo, se debe decir en argentino, periodismo jornalista, el periodismo de mi yo. Y es un poco cierto. Entonces, creo que la militancia en el ego, nosotros nos creemos súper importantes, nosotros creemos que el mundo no puede existir sin nosotros. Salimos a hablar y nos ponemos una cara a tolecme, nos volvemos todos a tolecme, y tratamos como que si el mundo fuera a pagar por nosotros, y salimos a anunciar y somos todos con una cara de gravedad como curas morales. Entonces también hay ahí una cosa de la profesionalidad, de que nos tomamos militantes del yo. Y ese militante del yo tuvo un alto crecimiento de fuego cuando los gobiernos nuestros le dieron importancia. Imagínate que si la presidenta te pelea contigo, pues tu ego se eleva, dice yo soy como la presidenta. Entonces cuando los poderosos le dan a ese ego como que te da importancia, tu ego crece mucho. Y entonces ahí se arma un asunto muy, muy complejo de mencionar. Entonces este ego fue muy crecido porque, ¿ustedes acuerdan? No había nada más rentable que pelear con Cristina, porque Cristina peleaba contigo y tú eras un desconocido y te volvías una persona súper importante. En Ecuador Correa fue insoportable, llevó a héroes, a gente que no conocía a nadie, que tenían un seguidor y los volvió a eso por darle importancia a ese tipo de cosas. Entonces también creo que está eso. Segundo, como se volvieron actores políticos, los periodistas hoy dejaron de ser una figura periodística para volverse casi que una figura política. Entonces se sienten como habitantes. Yo voy a decir una cosa que es muy argentina. Cuando Cristina, digamos, argentina tenía periodistas muy buenos. Uno podría mencionar, ahora mencionamos que ahora a ustedes no les gusta mucho, pero la nata era un tipo reconocido como un gran periodista. Pero el tipo su ego lo llevó a la soberbia de sentirse igual a Cristina, se vendió al grupo Clarín y ahora tiene cero respeto periodístico. O sea, perdimos. Si yo te preguntara ahora, mencióname, cinco periodistas que tú admiras en Argentina, hay problemas, porque tú me puedes que me menciones también a Birbinsky, pero también está cosificado en que era acá, ¿me entiendes? O sea, perdimos la figura para eso. Y ahí lo pongo con todo respeto, muy a los argentinos, con Vero, pero es que es un problema de hombre. Era un problema de ego de hombre. Yo creo que las grandes periodistas hoy en América Latina que son más autónomas, responsables, son mujeres. Porque no están luchando tanto en el ego, y así como dicen los argentinos, ¿quién la tiene más grande? No, están luchando. ¿Cómo construimos una comunidad? Entonces el primero es el ego del periódico. Segundo, el hecho de que se divorciaron los periodistas de los medios. O sea, los buenos periodistas hoy son autónomos independientes de los medios, y pasan en el mundo mundial. El buen periodista se fue a crear un medio pequeñito, el escritor en la foto se fue a crear ambivia, el otro se fue a crear una esposa. Entonces nos independizamos de los... El matrimonio que existía ya no representamos al esposo. Yo siempre pongo que Clarín era mi esposo, entonces tú te presentabas Omar Rincón de Clarín y todo muy como estaba ahí encasado. Y ahora Clarín me reemplazó por dos chicas jóvenes que cobran menos y trabajan más y me dejó abandonada por feo y viejo. Entonces hay un divorcio también en ese tipo de cosas. Y la tercera, que tú sabes, Sergio, es que en este punto también está muy duro el campo laboral del periodismo. O sea, está absolutamente expandido entre tanto comunicador periodista que hay hoy en día, pero tan poco lugar de trabajo y el tipo de trabajo precario. Los periodistas trabajamos sin horario, sin prestaciones sociales, sin seguridad, y somos tan inectos políticamente que no creamos sindicatos porque nosotros creemos que somos parte del poder, que es la otra gran paradoja del periodismo. Entonces parece que sí tiene razón en que tendríamos que hacer una crítica y un análisis de la figura del periodista. Habría que hacerlo, y sobre todo en un país con grandes periodistas como ustedes, de Robert R. pasando por Tomás de López Martínez y por gente como Walsh, que me parece que es interesante de mirar la figura del periodismo. Pero yo creo que... Vos sabés que dijiste algo, tocaste un tema así, como si estuviéramos poniéndonos de acuerdo en darle un hilo a esta charla, y hablabas del tema dinero. Vos bien sabías que la ley de medios en Argentina destinaba un 33% del espectro que es público y es del Estado Nacional, porque es una cuestión que es finita. Bueno, la ley de medios destinaba un 33% a los medios que no eran comerciales. Nosotros hemos tratado de establecer una definición con respecto a esto de que los medios públicos, porque usted que es muy difícil, a veces el medio público se confunde con lo estatal, y realmente medios públicos son todo, porque el espectro es del Estado Nacional y él se encarga de, a su vez, alquilarlo, por decirlo de alguna manera, a las distintas prestadoras. Y la ley de medios destinaba a esa parte, como te decía, un 33% para los medios que no tenían fines de lucro. Y la pregunta del millón, y yo sé que de alguna manera algo han hecho en Colombia, ¿cómo se financian estos medios que no tienen la posibilidad de acceder a la pauta publicitaria, de que justamente por ser pequeños medios y no mover la balanza o la aguja de la pauta publicitaria oficial en cuanto a cantidad de televidentes o radioescuchas tampoco reciben apoyo oficial? ¿Qué te parece? ¿Cómo podría ser para que estos medios públicos autogestivos puedan tener de alguna forma una manera de subvencionarse? Pues ahí la parte complicada la acabas de mencionar vos, y es que se crearon muchos medios, y te creas del 33%, pero no se tuvo en cuenta lo más importante que era cómo lo financiamos. Esa parte no entró, y entonces yo creo que hay una parte en eso casi que creo que, creo que como llegaba a una conclusión todos los que creemos en esto, y es que política pública sin dinero no es política pública. Porque eso es lo que nos ha matado en América Latina, tenemos política pública de género, política pública de medio ambiente, pero sin dinero. Entonces, estas políticas públicas parecen como una retórica democrática para hacernos creer que estamos haciendo cosas, pero eso no tiene ningún sentido. Y yo siempre pregunto, prefiero no política pública a política pública con dinero. Entonces, ¿qué medidas se hacen para ese tipo de financiamiento? La primera tenía que ser una cosa que yo he dicho que es neoliberalismo para los medios ciudadanos. ¿Qué significa? ¿Por qué le ponen tantos límites a los medios ciudadanos que no le mueven a los medios privados? Los medios privados pueden hacer todo. Conseguir pauta, venderse, vender espacios, vender cosas. Un medio comunitario, ciudadano, popular, no puede hacer nada, no puede vender pauta, no puede hacer... No, es como, a ver, pero ¿por qué lo que le dan a los privados no nos lo pueden dar a nosotros? No, no sabemos. Como si la verdulería de la esquina fuera capaz de competirle en recursos a Clarín. No le va a quitar un peso, tranquilo, pero prohibida la publicidad. Entonces, por ejemplo, prohibido redificarse. Entonces, no nos podemos juntar que sería la segunda fórmula de financiamiento. En lugar de que hagamos 40 emisoras, cada uno independiente, y entre los 40 hacemos cada uno un programa, hacemos 40 programas y tenemos colectividad, ¿sabes? Y tenemos redes y tenemos mayor sintonía porque la radio de Santa Fe la podemos escuchar en Resistencia y la de Resistencia en Rosario y podemos ampliarlo y vender mejor pauta para eso. Esa redificación es una cosa que los medios comunitarios no hacen mucho y es bajar el nivel de producción de costos y juntarse con otros para compartir saberes y ser mucho más productivos. La tercera que sería la más efectiva es obligar una ley que va a decirlo así es simplemente el 1% de la publicidad de la empresa pública tiene que ir a financiar eso. El 1% de la publicidad. Entonces, si ustedes están en Mendoza, me parece que dijeron que estaba haciendo eso. Si en Mendoza usted coge el 1% de la publicidad del gobierno de la ciudad y de la provincia, el 1% de lo que anuncia en medios privados, ese dinero tendría que ir a financiar a medios ciudadanos, imagínate lo que da la plata. Ahí hay una cantidad de dinero para una bolsa común concursable donde todo el mundo podría entrar a vivir de ese tipo de elementos. Esa es una segunda medida que es plata del Estado. No estamos quitando a los privados. Estamos diciendo el 1% de cada dólar que usted le pague a TN es el 1% para medios comunitarios. Imagínate lo que lograríamos en esto. Y la otra es crear un impuesto mínimo a toda la publicidad privada para que el 1% de la policía privada fuera para un fondo común de eso. Esto que es lo que estoy diciendo es una forma de crear un ecosistema. No andar de pedigüeños con el Estado. El Estado no tiene que poner un peso. Usted no va a poner nada extra. Usted lo que hace es que el ecosistema funcione. Y eso hace que tengamos un fondo para el medio común y además se premiaría una cosa interesante. Si usted se considera medio ciudadano de ese 33%, por favor tiene que ser colaborativo con otros. Porque hay un fondo común. No somos peleando en uno Vero contra Sergio, Sergio contra Omar, Omar contra Vero. Sino premiamos los colaborativos. Entonces ahí yo creo que estamos haciendo cosas que pueden ser interesantes. Mira, Federico García Blaya que es nuestro productor, me está avisando que tenemos, nos va quedando poquito tiempo. Para la gente que se está enganchando ahora les cuento que en el Zoom de las 19 que se emite por Radio Rebelde y que también nos pueden escuchar por la red, estamos manteniendo esta charla con Omar Rincón, un notable periodista de Colombia y ahora va a charlar también, va a sumarse al equipo de preguntas así como una pared de fusilamiento Verónica que desde la otra punta de la Argentina les va a charlar con Omar. Les digo esto de la otra punta porque fíjense la maravilla del Zoom yo estoy en un pueblito como dijo recién Omar de Junín en Mendoza contra la cordillera Verónica le va a hablar del otro lado del país desde Buenos Aires y estamos hablando con un amigo perdido en el hermoso Colombia en la digamos norte de nuestra América del Sur. Vero. Marimay, Omar Marimay con Pulamien Marimay con Puche Nitugún los soldos Guarameo Carumapupule mi territorio es el territorio histórico Mapuche en la provincia de Buenos Aires en plena pampa húmeda en el territorio del Verdor hacía mención Omar respecto al yoísmo que digamos padecen los periodistas argentinos y para nosotros eso es muy marcado porque detrás digamos de esa construcción de ciudadanía argentina hay un estilo de hacer periodismo que tiene que ver con la velocidad del tiempo y también digamos dentro del progresismo que nosotros hacemos comunicación popular. Entonces la pregunta que queríamos hacerte es de tipo conceptual la comunicación popular puede existir sin una estrategia de plurilingüismo y sin construir plurinacionalidad en los territorios la comunicación popular porque la comunicación popular digamos levantada como bandera de progresismo es monoparlante ¿no? No, no solamente monoparlante sino que muchas veces es porteña blanca masculina occidental tú que vinculas el pueblo mapuche creo que lo pones en común que no es problema solamente porque para mucha gente el problema es hablar una lengua y creo que no se ha entendido que el problema no es hablar mapuche o hablar lengua de los pueblos originarios eso no sería el problema porque podemos poner un programa técnico de computador que trae que te doble y listo hoy en día es con computador que puede atender todo y puedo ponerte a hablar digitalmente mapuche el problema comunicativo de comunicación popular es que habitar una lengua es habitar una cultura y eso es lo que hay que entender que no es un problema de hablar en inglés francés alemán mapuche o eso no eso no es el problema eso se puede solucionar con un diccionario lo que hay que reconocer es que hay diversidad formas de habitar el mundo con epistemologías conocimiento y saberes propios entonces me parece que lo de la lengua es habitar y además porque además ustedes que son mapuches hacen el esfuerzo por hablar español como nosotros pero nosotros los que hablamos habla española no hacemos el esfuerzo por hablarlo de los demás entonces ustedes tienen que hacer el doble esfuerzo de tratar de traducir su cosmovisión que está activada en lenguaje a la nuestra y siempre puede que alguna vez se enriquezca otra vez se empobrezca pero no corresponde y nosotros no hacemos el esfuerzo para evitar este terreno entonces cuando hablamos de lo popular yo le agregaría solamente dos cosas a esto lo popular es eso que tú dices es la capacidad que tiene uno para contarse yo lo defino así muy brevemente es un saber no organizado no discursivo que solamente se deja de decir en el relato entonces lo popular solamente se puede contar no se puede conceptualizar o sea no es como yo conceptualizo por los mapuches no, no, no yo hago ese tipo de cosas y lo popular tiene que ver con narrar con poner el cuerpo con el humor con la alegría con ese tipo de cosas pues le agregaría que lo que sí tienen que hacer esos medios además de popular ser interculturales y esa es la parte que creo que tú puedes poner Pedro que me parece más interesante es en esta conversa que tenemos aquí tres personas estamos en un diálogo intercultural yo desde Colombia desde un nicho andino que es donde yo vivo con una experiencia Sergio desde Mendoza Junín tú desde lo mapuche pero también la argentinidad son tres culturas y lo que estamos tratando de hacer es un diálogo intercultural donde cada uno pone su cultura y qué significa que sea intercultural que yo debo darle no imposición de lo que yo diga sino que decir cada cultura tiene una forma de hablar y de decirme y entre todos construimos no es que yo me imponga o que mi mapuche me imponga sino es reconocer el lugar del otro como un lugar válido de conocimiento y de política sí también es verdad que hay una tensión que se puede dar la interculturalidad entre iguales pero entre el Estado y los pueblos no puede haber diálogo intercultural porque hay ciertamente una imposición de poder digamos y además una imposición de poder económico y político entonces hasta qué punto digamos la interculturalidad nos viene a resolver el problema del entendimiento entre culturas diferentes no pues se resuelven en dos sentidos yo lo diría muy fácil porque ustedes los mapuche juegan el partido de la democracia y la argentinidad en dos canchas juegan en la cancha oficial de la ciudadanía argentina cuando tienen que jugarla porque es parte de la organización en la que habitan y juegan la cancha de la identidad larga que es los mapuche y juegan el partido en esas dos canchas en una juegan de visitante otra juegan de local pero creo que ese juego es el que hay que hacer no está mal tenemos que jugar muchos en muchas canchas para poner los temas metafóricos del fútbol en muchas canchas para evitar la interculturalidad nos está quedando muy poco tiempo esto la magia del Zoom si bien nos permite comunicarnos de los lugares más distantes también nos acota el tiempo el espacio la ventana de tiempo para hablar yo quiero agradecerte profundamente Omar que hayas podido destinar tu tiempo a charlar un ratito con nosotros en el Zoom de las 19 seguramente este es el comienzo de lo que me imagino un intercambio de pensamientos y de charla a lo largo del tiempo y desde mi de mi parte ha sido un placer escucharte reafirmar un poco que esto que había leído de tus expresiones con respecto a la comunicación hoy se han visto claramente reafirmada tu compromiso con la comunicación popular nosotros acá diríamos nacional y popular pero en este caso popular y de la nación de nuestra América Latina así que de mi parte yo te doy un abrazo grande y espero escucharte pronto nuevamente dejo a Vero que usted se despida y cierre este bloque Mañumeyu Omar Rincón Tusei Chipay Zungu Rosungu para nosotros hacía una alegría contar con tu palabra la palabra cierta la palabra que surge de la voz de los de la tierra una alegría inmensa un saludo de todo el pueblo mapuche para todos los pueblos en resistencia en Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video